¿Vas a entrar en la Academia Worth? He trazado un plan. Tu plan de vida. El minuto de la hora, la hora del día, el día de la semana, la semana del mes, el mes del año y el año de tu vida. No dejaremos nada al azar. ¡Ja, ja! ¡Aquí! Un día serás una adulta maravillosa. Gracias, mamá. Solo quería devolverle el dibujo. ¿No te gusta? No, me gusta mucho. Era así una vez, un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él. Cuando creía que no encontraría a nadie que quisiera escuchar mi historia. Por favor, dibujame un cordero. ¿Qué hacía ese niño en el desierto? Nunca me han dicho que hubiera vida o niños en otros planetas. Un asteroide. El asteroide B612. ¿Qué hacía ese niño en el desierto? ¿Qué hacía ese niño en el desierto? ¿Qué hacía ese niño en el desierto? El verano que viene. Ah, mira. Ya han salido las estrellas. Hola, juega conmigo No puedo jugar contigo, no estoy domesticado Pero si me domesticas, nos necesitaremos el uno al otro Tú serás para mí único en el mundo Lo esencial es invisible para los ojos Cuando llegue la hora de partir, tendré que hacerlo solo ¿Tú sabes pilotar una avioneta? Sí, puedo hacerlo Creo que no me apetece mucho crecer Crecer no es el verdadero problema El problema es olvidar Vas a ser una adulta maravillosa